¡Porque sabes como es! ¡Ramón Vázquez Candidato! ¡Porque la alianza es con el pueblo! ¡Rrrr! Y con Ramón, al frente saldremos todos, equipo de trabajo nestorial y sobresaliente. Y con Ramón, para mejor bienestar. Progreso para la gente de mi querido Tepechitlán. Porque sabes como es, solidario de a montón. 100% Tepechitlán, semipresidente será Ramón. Porque sabes como es, honesto y trabajador. 100% Tepechitlán, semipresidente será Ramón. ¡Los jóvenes jóvenes, les han sentado todas las vacunas! ¡Los jóvenes jóvenes, les han sentado todas las vacunas! Y este 7 de junio vamos a votar Ramón Vázquez. Honestidad y trabajo a tu servicio